¿Cómo? Bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno, es en atención a los medios que estaban hace un rato aquí y que me estaban preguntando, pero quise que concluyera el senador Vasconcelos junto con otros senadores que estaban dando conferencia de prensa. Entonces, les pedí su comprensión para permitir que terminara esa reunión y ahora sí ya estoy a sus órdenes. Sí, doctor. Le pregunta Rubén Feital de Canal 11. Pero estaba primero Silvia. Primero Silvia y luego Rubén. Sí, senador. Silvia de Llano, de Grupo Milenio. Gracias, coordinador. Le preguntaba sobre el tema de ayer de la Suprema Corte de declarar, pues ya inconstitucional, este delito de ultrajes a la autoridad. Sin embargo, ayer el gobernador Cuitláhuac, pues dice que le va a cambiar el nombre, pues para que continúe. Bueno, mire, primero un reconocimiento y una felicitación a los diez ministros de la Suprema Corte de Justicia que votaron declarando inválido este delito ominoso llamado ultrajes a la autoridad, que a través de él se han cometido muchos excesos, un instrumento perverso que se ha usado en contra de quienes opinan distinto y que ahora están privados de su libertad. La resolución tiene un efecto inmediato. Hoy deben de estar notificando en las primeras horas al Congreso local y le están notificando que se declara inválido ese artículo. Pero también le están notificando que se aplicará con efectos retroactivos la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que desde marzo del 2021, fecha en la que se aprobó este artículo y este agravado delito, a partir de ahí, todos los expedientes y todas las detenciones que ocurrieron con motivo de ese delito deben de declararse libres. Basta con que acudan con el juez de la causa, el Ministerio Público o su defensa, la defensa de las personas, para que en una audiencia muy breve sobre sean, sobre sean la causa y puedan obtener su libertad. Al parecer son más de mil expedientes por esa causa. Entonces, si el gobernador del Estado de Veracruz dice que enviará otra iniciativa, es su derecho, sólo que la Corte puede usar medios de apremio en el caso de que se repita el mismo tipo penal que ya declaró inválido constitucionalmente. ¿Cuál es el efecto si envía esta iniciativa y si esta iniciativa se aprueba por el Congreso local, Silvia? El efecto jurídico inmediato es que empezará a correr cuando se publique el delito en el diario oficial, empieza los efectos jurídicos y empezará a aplicar esa norma nueva para los nuevos casos. Pero los que ya detuvo, esos tendrán que salir libres. Mientras que no haya otra impugnación o solicitud de acción de inconstitucionalidad. Entonces, pues yo creo que debería meditar el ciudadano gobernador y debería privilegiar el respeto a los derechos humanos. Pero por lo pronto es una causa que ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha enmendado al Congreso y al gobernador. Y ahora tendrán que actuar porque si no lo hacen en beneficio de quienes están detenidos y procesados por este delito, van a incurrir en desacato y puede haber incluso solicitud de destitución de legisladores si no hacen caso del mandato constitucional o del mandato judicial de acción de inconstitucionalidad. ¿Considera que el Senado ha sido ganador después de las denuncias que usted hizo, de la comisión que incluso se conformó hace un par de meses aquí en el Senado para tener este tipo de casos? No, nosotros no nos sentimos ganadores de nada, pero me alegra que se pueda rehabilitar, reparar, restituir violaciones a los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas de Veracruz porque también hay mujeres detenidas por este delito. Gracias, coordinador. Rubén Feita, de Canal 10. Rubén. Senador, buenas tardes. ¿Qué pasará en el tema de su... bueno, del... secretario técnico del río tienen previsto que esta medida le ayude y salga pronto de la casa? Sí, es un asunto distinto, Rubén. Son por cuerdas separadas. Porque este era el delito de ultrajes a la autoridad y el exsecretario técnico José Manuel del Río está injustamente privado de la libertad acusado de homicidio, pero también estará a cargo de la justicia federal, lo que nos hace confiar en que la justicia federal puede reparar esta violación a las garantías individuales que la parte dogmática de la constitución a todos nos concede y a todos nos protege. Había retraso en su proceso, ¿no? no se ha actuado con los tiempos jurídicos. No, se difirió la audiencia, estaba programada por el día 21 de febrero, se difirió para, creo, el 9 del próximo mes. Vamos a esperar, yo confío mucho en la protección de la justicia federal, confío mucho en la justicia federal. Quiero decir, retomando el tema del delito de ultraje a la autoridad, lo que dijo el gobernador de aquí va a presentar una nueva propuesta para cambiar el nombre al delito, que es una juntada del gobernador. Como dicen en mi rancho, es la misma gata, pero revolcada. No, no tiene ningún sentido eso. Es decir, de cualquier forma, todos los que están privados de su libertad por decisión de la corte, quienes fueron acusados por este delito de ultraje a la autoridad, van a obtener su libertad. Si el gobernador quiere enviar una nueva iniciativa y la apruebe el Congreso y se publique en el diario oficial del Estado, a partir de allá, de ese momento empezará de nuevo a los que detengan nuevamente bajo esa nueva conducta. Pero también vamos a volverla a impugnar ante la corte si es similar a la que acaba de invalidar el mismo Tribunal Superior de Justicia. en el tema de Michoacán, ¿se ha minimizado el tema o el asunto por parte del presidente del gobierno federal? ¿Cree que es necesario que haya cuerpos para que haya un delito ante los videos y todo lo que se presentó en redes sociales? No, creo que ya el propio presidente de la República ha solicitado, ha pedido, ha exigido a la Secretaría de Seguridad Pública y a los órganos de seguridad indaguen, investiguen y lleguen hasta sus últimas consecuencias. Entonces, vamos a esperar estos días que haya resultados positivos. Coordinador, le pregunta el columnista Francisco Garfias. Sobre el mismo tema, senador, ayer hablando con el ingeniero Cárdenas, decía el ingeniero Cárdenas que era urgente revisar la estrategia de seguridad a partir de una plática que inicia por este asunto de San José de Gracia que parece haber ya rebasado todos los límites y poner a 17 personas y fusilarlos ahí delante de todo el mundo sin problema, pues sí nos pone a pensar a muchos. Sí, sí Paco, sin duda es un hecho que nos preocupa a todos. Yo estoy planteando, planteé la presencia de cuatro funcionarios, cuatro gabinetes, el de seguridad, el de relaciones exteriores, el de migración y la de Conacyt desde diciembre. ya vino el secretario de relaciones exteriores, el de migración, falta la de Conacyt y falta en una nueva reunión el gabinete de seguridad. Es uno de los temas que vamos a tocar sobre la estrategia de la Guardia Nacional, el plan de Guardia Nacional que a nosotros nos corresponde aprobar de acuerdo con la Constitución y será uno de los temas que no puede eludirse. San José de Gracia no es la expresión del fracaso de la política de abrazos no balazos. No, no lo creo así. Sí creo que hay que revisar la política y toda la política criminal y todo el plan y estrategia que se está usando. Creo que sí es conveniente revisarlo, pero yo no aseguraría ni me atrevería a aventurarme y expresar que es un fracaso en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia. Espero que estos hechos se aclaren de inmediato y estoy seguro que con la voluntad presidencial se hará en las próximas horas. Carlos Cordero de la Agencia Cuadratin. Senador, buenas tardes. En el mismo tema quisiera conocer su opinión respecto a esta declaración polémica que ha hecho el presidente de cambiar de nombre al cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho mella en la oposición. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que es una expresión espontánea y meditada del presidente de la República. Lo que él creo es que no se manche a un Estado tan progresista como es Jalisco mezclándolo con un cártel. Por eso creo que su expresión simplemente advierte su preocupación porque no se mezclen estas dos connotaciones la del cártel y la de un Estado de ciudadanos progresistas con una gran calidad de trabajo y de innovación que es Jalisco. entiendo que ese es el propósito fundamental. Sin embargo su estrategia sería más de forma y no de fondo que es lo que necesita el país. Sí, es un asunto de denominación del cártel pero el tema en efecto el tema es de fondo de profundidad para mí es la asignatura más importante que tiene el país en este momento. A la serie primera de Finanjero Blumen Buenas tardes senador la semana pasada nos comentó que usted quería reunirse con la Guardia Nacional precisamente para evaluar la estrategia después de todos estos hechos de Michoacán ¿ya tiene considerado una fecha? Sí, espero que la semana que entra pero hablé jueves o viernes y precisamente por todos esos acontecimientos el Gabinete de Seguridad Pública está en ese proceso de investigación y de revisión me pidieron unos días para completar toda la información y venir a platicar a conversar con los senadores y senadoras de esta Cámara Gracias Carlos Guzmán de CMX Noticias Senador miércoles y jueves van a comparecer las personas propuestas para embajadores y cónsules generales va a comparecer Marcos Moreno Paez que es nombrado como cónsul general de México en Arizona también Laura Beatriz Esquivel que fue nombrada como embajadora de la República de Brasil Guillermo Zamora y Villa que fue nombrado como embajador de Nicaragua también Leopoldo de Guívez de la de la Cruz como embajador en Venezuela Luis Manuel López Moreno como embajador en Santa Lucía y Barbuda en la Mancomunidad de Dominicana Granada Federación de San Cristóbal y Nieves y San Vicente Carlos Miguel Ayala embajador en República Dominicana es Carlos Miguel Aiza González Víctor Hugo Morales en Trinidad y Tobago y Quirín Ordaz en España miércoles y jueves de esta semana comparecen todos ellos todos en comisiones ¿por qué esta pregunta es importante? ¿por qué la exgobernadora Pavlovich no está o no la mandaron? miren el artículo 76 de la Constitución en su fracción segunda establece que el Senado tiene como facultad exclusiva ratificar los nombramientos que haga el titular del Ejecutivo Federal y dice para embajadores y cónsules y cónsules generales el nombramiento de la exgobernadora es cónsul solamente hay precedentes el anterior cargo que se otorgó fue a Fidel Herrera como cónsul en aquel país particularmente en Barcelona y no requirió aprobación del Senado sólo el nombramiento del Presidente de la República sin la ratificación del Senado de la República en tal virtud la ex gobernadora Pavlovich no necesita la ratificación del Senado porque ha sido nombrada sólo como cónsul en Barcelona esa es la connotación que tiene para el derecho diplomático y el derecho internacional y ya muy rápido el tema de está por despegar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde Rumania para retornar a mexicanos en Ucrania usted sería de la idea de que en dado caso de que se necesitaría se podría utilizar otro avión más grande incluso el avión presidencial para este tipo de temas sino que es un avión de largo alcance yo creo que el gobierno mexicano está dispuesto a ofrecer toda la ayuda que dispongan con nacionales o personas que estén varadas en aquel país en la zona del conflicto y creo que México no detendrá ni tampoco estará condicionando la ayuda humanitaria quien esté en condiciones de necesitarla gracias nos restan aún dos preguntas doctor la penúltima es de Adrián Ojeda de CSO Noticias adelante Adrián muy buenas tardes mi pregunta es en torno a lo que ya había mencionado el compañero Garfias en el sentido de que en Michoacán y en su estado Zacatecas la criminalidad ha aumentado en estos últimos cuatro meses bastante de manera muy grave sin embargo el presidente no ha tomado la suficiente atención e inclusive ha bromeado con la situación que se está viviendo ahí no hay falta de seriedad y sobre todo de interés de parte del presidente Máxime cuando aquí en México se supone que no hay guerra hay más muertos que en la actual guerra en Ucrania por día esa sería mi pregunta yo creo que no hay falta de seriedad de parte del presidente creo que es su principal preocupación en los últimos dos meses se han presentado hechos concatenados extraños que es parte de revisar la estrategia no sólo en los estados que usted mencionó de Michoacán y de Zacatecas sino también en Colima en Sonora en Quintana Roo en Tamaulipas y en otros más creo que el combate frontal al crimen organizado que está emprendiendo el presidente de la república tiene tiene repercusiones y tiene también este tipo de reacciones porque el presidente está combatiendo a fondo al crimen organizado y por eso es que hay que revisar insisto la estrategia para no generar ninguna tregua ni ninguna espacio a que continúen fortaleciéndose estos grupos criminales en el país nos afectan a todos nuestra tranquilidad nuestra paz nuestro ejercicio de libertades y lo más conveniente es que no haya la tregua en contra de ellos de estos grupos criminales que han azotado al país y que a últimas fechas generan actos de terror en contra de la población civil edward ortega del financiero le envía una pregunta vía remota él quiere conocer su opinión sobre la encuesta del financiero publicada el día de hoy en la que la aprobación del presidente andrés manuel lópez obrador cayó de 60 a 54 por ciento por el caso de la casa gris pues siempre respeto las encuestas nunca las cuestiono aunque no me beneficien son ejercicios de medición son ejercicios que se hacen con cálculos matemáticos la investida contra el presidente ha sido dura yo en mi vida de político de servidor público que van a ajustarse 40 años no había visto una investida así contra un presidente de la república no lo había visto y obviamente si tiene repercusiones en la población no quiero culpar a nadie simplemente hay una una polémica en torno a las decisiones que toma el presidente o acontecimientos que surgen en torno al presidente y que los medios reflejan cómo está cómo es y cómo genera la movilización ciudadana y las redes y los medios convencionales este tipo de acontecimientos que se suscitan andrea andrea becerril de la jornada sobre esto último senador parecería que hay una campaña sucia muy bien orquestada de aprovechar cualquiera o incluso de crear montajes por ahí para golpear al presidente y a su gobierno yo no tengo elementos para afirmar que se trate de una campaña sucia orquestada me aventuraría andrea a afirmar una cosa tan delicada como esa lo que sí veo es una campaña de información que quizá algunos no guste a otros sí pero que reflejan lo que el reportero ve revisa y analiza en el acontecer nacional y cotidiano no sé no podría yo actuar como un pitonizo de decir es una guerra sucia contra una determinada persona pero es hora de de revisar todo en México y yo creo que es hora también de reconciliar y de revisar las posturas para intentar revertir cualquier tendencia negativa y tratar de construir el México que todos queremos en paz y sin violencia lo que quiero decir es que no creo que haya quien se atreva a decir que hay toda una campaña sucia contra él doctor doctor también también vía remota Gerardo Segura de Azteca Noticias le pregunta ¿dónde anda Gerardo Segura? siempre viene aquí ya está grande como yo entonces Gerardo Segura le pregunta si México debe aplicar sanciones económicas a Rusia por ser un país invasor en los últimas 48 horas Gerardo me he reunido con la embajadora de Ucrania y me reuní con el embajador ruso me he reunido con la embajada de ambos países y yo no creo en que sea conveniente para México asumir una posición radical de tipo económico o de otro tipo contra ningún país ahora lo que hemos hecho es invitar exhortar a hacer votos para que el diálogo resuelva el conflicto bélico que la vía diplomática pueda resolver el conflicto bélico que estamos viviendo en Ucrania ayer se realizó la primera plática conversación diálogo en Belorrusia y hoy hay otra reunión más eso me lo acaban de decir ambos embajadores algunos con optimismo algunos no con tanto optimismo pero se está intentando llegar a ese tipo de acuerdos diplomáticos para intentar desarticular el conflicto armado y distensar la zona donde están asentados bélicamente unos y otros lo más importante es que nuestro país actúe en razón de sus principios de política internacional no intervención solución de controversias por la vía pacífica respeto a todas las naciones del mundo esa es mi respuesta Gerardo sería todo presidente no aguanta nada muchísimas gracias presidente buenas tardes gracias